Yayo, espera, el equipo rojo que se pase a este lado, eh. Vamos, vamos, vamos. A ver si no aclaramos, a ver si no aclaramos, eh. Que rilla. Parecemos borregos, equipo rojo, veee, veee, pa'l otro lado. Uy, no me grave que yo luego salgo mucho, eh. Que, Didi, 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 Yayo. Que cabrón, en las últimas escenas en Cacisobas. Una pregunta, si no viene el equipo azul, ¿qué tengo que disparar? A los que conozco, no. ¡Toca! Ya como pesa. Ya te estás quejando, no hemos empezado. Va, esto es una mierda. Devuélmela mío. Está bien, está bien. Me gusta, ¿no? Pesa mucho, ¿no? Ya estamos con lo de pesa mucho, estaño. Apúntate al gimnasio, ¿cuándo? Saletes, azaletes, cargadores. ¿Dónde hay un resorte donde cargamos algo? Un teatrofe, ¿no? Ay, me encanta, ya lo sabes. Me buena que te roja. Coño, conguitos. ¡Aquí, churiti! Gorgon ha activado, cambio. Pues no te digo. Gorgon estará con la central. ¿Ha puesto cinco? No, nosotros seis. Todo el mundo cana seis. Sí, sí, sí. ¿Ya hay radio? ¿Ya hay radio? ¿Cuándo llevan radio? Yo no. ¿Solo tú? Yo llevo solo radio de espucas. Vale. Radio. ¡Radio! Bueno, a ver, una cosa. El equipo de asalto tiene que coger y capturar una bandera en la posición ECO 4. ¿De acuerdo? Aquí, por aquí. ECO 4. Por ahí tiene que estar. Por ahí tiene que estar. ¿De acuerdo? En la Carta Blanca. Vosotros, nuestra base es esta, ¿vale? La posición es... Seige. Gol 6. Gol 6. Lo que tiene a fe ser míos de retras. Nosotros estamos en el mapa. En G6. En G6. En G6. En G6. Sí, sí, sí. Las referencias visuales que tenéis que pillar son barracones y la casa grande. ¿De acuerdo? ¿La casa grande? La casa grande. Ahora, tiramos por aquí. Es el camino ese para arriba. G6. Nosotros sin médico. Tiene que ir aquí. El médico yo lo pondría... Lo extendiendo. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Nosotros si nos matan, tendremos que venir aquí. ¿Tenemos dos opciones? ¿Médicos o venir aquí? Entonces, ya vamos médicos. ¿Los resaltan? No. ¿Qué me dices? A ver. Si os matan, tienes que venir aquí. ¿De acuerdo? Eso es resurrección. Misión. Saldréis desde la posición. Construct 4. ¿De acuerdo? Os apoyarán ellos. Construct 4. Vosotros sois Alfa. Bravo. Y nosotros Charly. Nos salimos de la caza. Nos salimos de la caza. No. Pero todos vamos a coger y a defender. Hay que defender una bandera. Ellos se quedan detrás y vosotros seguís para adelante. A ver. Teóricas. ¿De acuerdo? Gordon. Tu misión solo es defender la bandera. Nada más. Una pregunta. La base no se tiene que defender. No, no, no. La base es tu punto de resurrección y aquí es donde tenemos que cerrar la bandera. Aquí. Aquí no nos pueden atacar. Pueden pasar por alrededor, pueden estar por aquí, pero ellos no pueden atacar. Aquí es un poquito complicado. Defender posición. ¿De acuerdo? A todo el mundo. Si le matan aquí, el médico pone dos brazaletes. Uno en un lado, que es una cinta, y otro en el otro. Cuando mueran, se va a la base. Se quita los brazaletes y vuelve a tumbar. Solo tenemos un mérito. En este caso yo lo he asignado a los que defienden. Juan, yo haría defender más gente a la bandera y dejarnos a nosotros. Vuestro objetivo es capturar la bandera. Traerla aquí. Una vez lo hayáis, hay sus instrucciones. Seguramente iréis a por el botiquín. Yo soy Red de Guardia de punta de lanza. Pues vamos. ¿Pues voy a andar llena por el botiquín? ¿Quién es el box abierto? Se puede resucitar aquí, tío. Vamos. Que ha empezado la partida, ¿no? Sí, ha empezado. Pues vamos. Este es el barracón. mi grupo venga esta chico y 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 hay dos a la izquierda hay dos a la izquierda hay dos a la izquierda salta a ver si puedes hay dos por esa parte la bandera la bandera está detrás de la casa hay uno allí escondido y hay otro que le oigo disparar me subo más para arriba a ver si puedo darla no vamos a tratar de darle cobertura a slip para que lo quede cuando digan pues que dispara vale me voy a ese árbol vale y la baja no avanzamos un poco que y despejado alguien la podría coger coge a tu y tengo dos y 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